de nuestra agencia estatal de vivienda, me estoy olvidando saludar a nuestra directora departamental, la licenciada Noemí, muy pronto nos los vamos a también afiliar en nuestra comunidad. Un aplauso para nuestra licenciada, nos los vamos a afiliar porque nos ha atendido bien. El agradecimiento a todo el equipo técnico de la agencia estatal de vivienda, a la empresa, pues y a ustedes, queridos hermanos, vecinos, beneficiarios del proyecto, saludar siempre a nuestra poderosa banda municipal, hoy día están guapos seguramente porque es 12 de septiembre. Fuerte el aplauso para nuestra banda municipal, que están desde las 7, 6 de la mañana, desde el TDU y todo, estamos de aniversario y este es el regalo también de nuestro vicepresidente. La visita ya hace que Marquina se vista de gala y es un orgullo, un honor para nosotros. Se están entregando en esta ocasión, hermano vicepresidente, 30 viviendas entre mejoramiento, ampliación, renovación y no olvidarnos que el 2016 se han hecho también 46 viviendas, vayan sumando. Y en esta oportunidad, en este 2018, ya no sólo en Marquina, sino que un poquito ha causado envidia Marquina y ya se está expandiendo también a todo Quillacoyo, hasta la zona sur, más de 200 viviendas que se van a ir ejecutando y ese es un regalo de nuestro gobierno central y hoy lo tenemos a nuestro vicepresidente. El aplauso, por favor. Tal vez en otras ocasiones o en otras gestiones no teníamos este tipo de beneficios, tal vez un presidente como nuestro hermano Evo nunca había llegado a Marquina, ya lo hemos tenido en la entrega del riego tecnificado y de nuestro proyecto de la unidad educativa. Ahora en esta ocasión lo tenemos a nuestro hermano vicepresidente, pero no viene con manos vacías, viene a entregar a nuestros beneficiarios, a los que más necesitaban y a los que han puesto el esfuerzo también porque este sistema de apoyar en la vivienda que tiene nuestro gobierno es de autoconstrucción, o sea, te subvencionan el material y tú tienes que construirte. Qué mejor, qué mejor que se pueda valorar porque si te regalan a veces no valoramos, a veces cuando uno no sabe qué es lo que tiene ni lo que quiere hasta que lo pierde, pero espero que no lo perdamos a nuestro presidente Evo porque él sí sabe implantar políticas para la gente que más necesita. Un aplauso a la distancia para nuestro presidente. Les decía que en este gobierno hay mucha diferencia. Alguien me decía en un compartimiento, sí hay proceso de cambio, me decía alguien. ¿Y por qué? En esta época por lo menos a tu vicepresidente le puedes dar la mano porque viene a visitarte. Al Evo le puedes dar la mano. Antes, ¿cuándo le dabas la mano a tu presidente? Así me han preguntado. Sí, hay proceso de cambio hasta de lo más básico. Fuerte el aplauso para nuestro gobierno y tendremos que seguir apoyando porque, como hablamos siempre en todas las asambleas, hay que aprovechar a nuestro presidente porque no sabemos qué vendrá de aquí a unos 10, 20 años. Tal vez ya no tengamos los mismos programas porque sólo una persona que ha conocido la pobreza puede implementar políticas para mejorar esa pobreza. Y ese es nuestro presidente Evo Morales acompañado de su, muchos lo dicen, de su cabeza, de su inteligencia, de nuestro hermano vicepresidente Álvaro García. El dúo dinámico. Fuerte el aplauso. Muchas gracias por estar aquí, hermano vicepresidente. Alcalde, y se reciba pues el mayor agradecimiento de nuestro sindicato agrario Marquina que llega a proyectos sólo gracias a ustedes, creo. Pero ya aquí nuestro hermano alcalde que recién está iniciando, va a tomar el ejemplo y vamos a hacer florecer nuestra Marquina. Compañeros, ¡que viva Marquina! ¡Que viva! ¡Que viva Quillacoyo! ¡Que viva! ¡Que viva Cochabamba! ¡Que viva! ¡Que viva Bolivia! ¡Muchas gracias! Fuerte los aplausos para nuestro dirigente, señor Francisco Escalera, del sindicato agrario Marquina. Ahora sí, es la energía del hermano vicepresidente. Claro que sí. Creo que sí, en este momento conversando también nuestro hermano vicepresidente con nuestro hermano dirigente del sindicato agrario Marquina, claro que sí, con compromiso seguramente y como lo hace nuestro gobierno, pues es para cumplir. Y matapis, paiguna, prometengo, cumple en angupa, octaunt, ajiaricuna, cachun, sin chita, que el sindicato agrario Marquina Mampacha. Es una transmisión en directo a través de Bolivia TV y donde hay un marquineño, Bolivia TV. Y no se olviden eso, el sindicato agrario de Marquina. Así como no se olvida nuestra alumna, Sharibel Vargas, perteneciente a nuestra unidad educativa marquina. Quien va a hacer en este momento una aclamación. Fuerte los aplausos, que se escuchen. Muy buenas tardes, Comunidad Marquina, vicepresidente. La declamación que voy a titular titula Ángeles sin alas, mi composición, que quiero que llegue al corazón de cada uno de ustedes. Si me ven llorar, no es por drama, es porque me llega. Capista, por favor. Recuerdo esos días, donde mi padre agarrotes me tenía. Las cadenas tocaba mi piel. Mi madre, golpe tras golpe, sufriendo, laventándose por mí. Ya no puedo más. Eso viene a mi mente. Me duele. Ya he vivido, he conocido la pobreza. Sé, sé que aquel se siente comer de la basura, no tener una casa, no tener un hogar, ver a los niños, otros con sus caros lujos, vos viviendo de la pobreza. Sea lo que se siente, ver a tu madre llorar, ver sus manos pura sangre y uno no valorarlas. Yo tengo a mi madre, sí, pero mi madre está postrada en la cama. ¿Por qué? Porque hubieron personas que la lastimaron, que la hicieron daño. Ella tiene cáncer de mama. Ya no puedo más verla ahí, inconsciente. Me duele, me duele como hija. Pero es estúpido que algo limpió. Por dinero, por todo se deja manejar. ¿Pero qué? A una madre tienes que valorarla. Si ustedes tienen a su madre todavía, cada uno de nosotros, por favor, valórenla. A una madre no la iguales. Un amigo va, te abra, te deja. A una madre no. Por muy errores que hayas cometido, te va a apoyar. Va a estar para ti. Veo que a muchas personas no les valoren, las golpean. Nos importa que hubiera sido de esa persona si no hubiera existido su madre. Creen que hubieran estudiado, que hubieran llegado hasta donde están. Valórenlas. Que la inocencia de estos niños no se plasmen en lágrimas. Sean fuertes. No dejen que ese niño sufra. ¿De qué les sirve, gracias, tener una madre y golpearla? Maltratarla. ¿De qué les sirve ver a un niño ahí arrodillado jugando? Si yo voy desperdiciando la comida. Por favor, amen a su familia. Adquieran, quieran todo lo que tienen. Es feo cuando se pierde todo. Es feo ver morir a alguien que amas. Verlo ahí en la cama, tirado, sin poder levantarse. Gracias. Fuerte los aplausos, por favor, a Charibel Vargas, su agaricuna página. De verdad, nos ha llegado a lo más profundo del corazón. Creo que sí. Este momento es importante. Esas palabras que en este momento va cruzando con nuestro hermano vicepresidente, pues jamás, jamás se va a poder olvidar Marquina y siempre lo va a llevar en el corazón. Felicidades a sus profesoras también que están acá presentes. Mil felicidades. Se nota el trabajo que están haciendo desde nuestra mayor casa del saber, como es nuestra escuela y nuestro colegio. Les recordamos que estamos dentro del programa de entrega protocolar del proyecto de vivienda cualitativa dentro de nuestro municipio de Quillacoyo, fase 7, 2017. 30 viviendas son entregadas en estos momentos. Y en estos ambientes tenemos también donde nuestro vicepresidente va a hacer el recorrido respectivo y la revisión física de estos proyectos que han estado dentro de la ampliación, mejoramiento y renovación del mismo. Pueden observar si a una vivienda le faltaban los baños, le han construido los baños, le faltaban los dormitorios, le han construido los dormitorios, la cocina, respectivamente, para mejorar la calidad de vida bajo el eslogan de vivir bien y un bienestar. Seguido a nuestro programa, pues, vamos a recibir con un fuerte aplauso a una de las beneficiarias de este programa, como es la señora Celestina Flores. Fuertes los aplausos. ¡Aplausos! 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 Gracias. Y todos aquí están, alcalde, y todos, más que todo yo, gracias doy, y ese precedente, y precedente, así, esa ayuda ha llegado, nosotros vivíamos una pena. Yo vivía, más que todo, yo vivía, no tenía ni puerta, ni ventana, una pena yo vivía. Carpito, yo extendía, vivía, así han llegado. Yo más que todo alegre estoy, pero puedo llorar por la alegría. Más que todo, ese precedente, te he dado gracias a ustedes como he llegado, yo he sufrido muchos años sin casa. Todo el lado he caminado, por aquí, por allá, hay que leer, pero ahora me he tenido casa. Tengo baño, cocina y dormitorios, dos dormitorios tengo, pero no estaba afinado, ahora está afinado todo. Gracias, vicepresidente. Nosotros vivimos, me llevo cinco personas, sí, Mayor Amelia, Richard, Luis Mario, Luis Enrique, y Naila Acuña, sí, sí, más pequeñita. Gracias, gracias, aquí están, mucho, es precedente, más que todo he dado precedente a ustedes, gracias, muchísimas gracias. Y más que todo, yo puedo hablar, es precedente, es Aymara, de Aymara puede. Y acá, gracias, gracias, presidente. Presidente, Presidente, Humaru, y Taguey-Hague, Estaneri, Gracias, Chorta, y Uta, Soma, Choratmata, y Gracias, Chorma, Aka, Chagana, Soma, Kamas, Tanah, Chagana, Kusita, Tua, Mese, Presidente, Adelante, Sarama, Presidente, Anytime, Kamas, Fallan, Nayak, Naitwa, Mossomon, ChывQi Tum representative, Ayurolescu, Uta, Sir, 조금 Naments, Ted, Kusita, G Sorajana, Nuts, Paragaman, Nuts, Kudyu, Nuts, Khrinci Man, Ayurani, Kumaru, Mandible Sem, Ayurani, tomorrow after tomorrow. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas tardes a nuestro vicepresidente, a nuestro alcalde, a nuestro dirigente, quien es Panchito de cariño decimos nosotros aquí, a la licenciada Noemí y también a todos los concejales que están los concejales que están presentes, a nuestras autoridades quienes nos visitan de algunos lugares aledaños a nuestra marquina. Gracias. Bueno, para mí es un sueño hecho realidad, porque nosotros vivíamos en precarias condiciones. La vivienda que nos ha llegado es una bendición para nosotros. No sé, no tengo palabras, de verdad, es una bendición, es un sueño hecho realidad para nosotros. Porque cuántas de las familias que hemos recibido esto vivíamos en alquiler, vivíamos, señor vicepresidente, vivíamos sufriendo, capaz, de malos tratos, vivíamos en cuartos hechos, como puedo decir, no sé, hechizos, no sé si se puede decir, sí, improvisados es la palabra. Bueno, pero ahora con este beneficio podemos decir que vivimos ahora en buen estado, vivimos, nuestra vida ha cambiado por completo. Sí, y pues gracias, señor vicepresidente, gracias a nuestro presidente también, gracias, estamos infinitamente agradecidos, porque para nosotros esto es el cambio. Esto es el cambio para nosotros, porque tenemos nuestra vivienda ahora, tenemos donde vivir, tenemos donde descansar tranquilamente. Muchas gracias, pues, señor vicepresidente, estamos infinitamente agradecidos y que más me queda decir que Dios guíe siempre donde ustedes estén, guíe a su familia y bendiga siempre a su familia, sus vidas y de nuestro señor presidente también. Muchas gracias, solamente es eso, muchas gracias. Por todos los aplausos, claro que sí, ahí está también uno de nuestros beneficiarios, Russell Álvarez, quien está bien, comunario y perteneciente al sindicato agrario de Marquina. Bien, sí, ahí está, tomamos la palabra de nuestro hermano vicepresidente. Gracias, señor vicepresidente, ¿algún beneficiarios más quiere hablar? ¿Quiere hablar? ¿Quiere hablar? ¿Quiere hablar? ¿Quiere hablar? ¿Quiere hablar? Primera fase, mantapis, castenga, uqq, chimpare moichis, gracias. Muy buenas tardes, señor vicepresidente, don Francisco, señor alcalde, buen buen estado. No hay que llamar para decir alejar, no beneficiarios, собlamos. Libre agradeceros, presidente, señor vicepresidente, sigan con sus trabajos, adelante, ¿no? No agradezco, gracias, 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 agradezco, gracias, adelante, trabajo, siempre adelante, gracias. Fuera del aplauso, bajo la consigna del vivir bien, del bienestar, obviamente la Agencia Estatal de Viviendas hace esta emotiva e importante entrega que será histórica además porque se tiene por primera vez la presencia de nuestro hermano vicepresidente Álvaro García Linera. Ya casi llegando a la parte final, seguimos también con lo más emotivo, seguimos con el cariño de la unidad educativa Marquina en la que nuestra alumnita Alexis Marqués hará una declamación, pero esta vez acompañado de una danza tradicional, una danza que tiene mucha fuerza y que en los últimos años ha ido posesionándose incluso a nivel internacional, rescatando nuestras costumbres y tradiciones. La danza se llama Salay. Un fuerte aplauso por favor y damos la bienvenida. Señoras y señores, autoridades, yo voy a necesitar la solidaridad, autor anónimo, uno a uno, todos somos mortales, juntos somos eternos, no hay bien alguno que nos deleite si no compartimos. La solidaridad es la ternura del pueblo, las grandes oportunidades para ayudar a los demás, rara vez vienen, pero las pequeñas nos rodean todos los días. Los hombres son chicos, solo en la medida que dan. El que dan un gran sacrificio recibe una gran recompensa. Gracias. ¡Fuerte los aplausos por favor que se escuche! ¡Tremendas joyitas nuestros alumnos de la Unidad Educativa Marquina! ¡Sí! ¡Mil felicidades! Ahora sí, momento importante, en esta tarde, en este mes de la yacta Cochabambina y la tierra quillacolleña, tierra de la integración, recibamos con un fuerte aplauso a nuestro hermano vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera. ¡Fuerte los aplausos! Hermanos y hermanas de la Comunidad Marquina, muy buenas tardes. ¡Saludos! Un saludo muy cariñoso, muy respetuoso a nuestro alcalde del municipio, concejales, a nuestras autoridades, a nuestro dirigente de la comunidad, a los comunarios, a los vecinos, a los jóvenes, a todos. Estamos en el municipio de Quillacollo y estamos en una comunidad agraria dentro del municipio de Quillacollo. Estamos en el Valle Cochabambino. Y el día de hoy venimos a hacer un pequeño acto, junto con nuestra directora de viviendas, a hacer la entrega de unas viviendas. Pero antes de hacer la entrega de las viviendas, permítame comentar con mucho cariño un par de cositas sobre Quillacollo. Las últimas veces hemos estado viviendo muy preocupados y muy tristes el conflicto de autoridades. No está bien, porque cuando pelean entre autoridades, no hay inversión, se paraliza la inversión, no se hacen obras, y el que sufre es el vecino. No sufre la autoridad, sino sufre el vecino. Y Quillacollo, mucho tiempo tiene mucho conflicto. Mucho tiempo. Ahorita mismo, le explicaba yo al alcalde, hay para entregar obras grandes en Quillacollo, pero no hemos agendado con el presidente, porque hay mucho conflicto. Y nosotros no queremos pelear. No queremos ser objeto de pelea, aumentar las peleas. Entonces, solamente quiero pedir a nuestro alcalde, a sus concejales, estabilicen el municipio. Estabilicen. Ya basta de la pelea. Basta. Queremos hacer más obras. Queremos invertir más. Queremos venir con el presidente para inaugurar, entregar, agendar, pero tiene que haber tranquilidad. Ni el presidente ni el vicepresidente quieren meterse en la pelea. No queremos meternos en la pelea. Es un problema de Quillacollo. Pero que las autoridades, hermano, que se resuelvan. Me dice, ya está resuelto. Muy bien. No tiene que haber pelea. Nosotros, nosotros como autoridades, ante todo estamos para servir a la gente. Para eso nos pagan. Para servir, para trabajar, por la gente más humilde, por la gente más necesitada. Y queremos seguir haciendo. Igual la autoridad, concejales, alcaldes, no es para estarse ahí enfrentando. Esto no es una pelea de partidos. El partido es simplemente un instrumento para servir a la gente humilde. Recomendación al consejo y al alcalde. Trabajen mucho. Eso valora a la gente. Desde las cinco de la mañana. Vaya a hablar. Camine. Oiga a las personas. No se encierre en su oficina. Aunque le riñan, vaya a donde las personas. Aunque protestan, vaya a oír. Porque quien nos da nuestro salario es el vecino. Él nos da nuestro salario. No es el gobierno. El vecino nos da nuestro salario. Somos sus esclavos de los vecinos y de las comunidades. Y la segunda cosa, compañero, cero corrupción. Transparencia. Más bien de su plata gaste. Si tiene ahorro, gástelo. Una autoridad tiene que ser limpia, transparente. La gente todo se entera. Cuando uno roba, la gente se entera. La gente sabe. En vano uno cree que está siendo de escondidas. La gente sabe cuando uno está robando. Pero cuando una autoridad trabaja con humildad, con sencillez. Y sin tocar la plata de los ciudadanos, también la gente lo valora. Y la gente aplaude. Y le dice, vamos para adelante, sigue adelante. Eso queremos, mi compañero. Le deseamos lo mejor. Pero con transparencia y con mucho trabajo. La segunda cosa que quiero comentar, hemos oído todos muy conmovidos la poesía de nuestra compañera Charibel Vargas. Te hemos oído con el corazón, Charibel. Y seguramente en Bolivia te han visto y también ha alegrado contigo. La vida de Charibel es la vida de muchas mujeres y de muchas niñas. Y es nuestro objetivo que no haya más sufrimiento. papá, papá, mamá, tío, hermano. Una mujer, una niña, una señorita, es sagrado. Hay demasiada violencia contra las mujeres. Hay demasiada violencia. Y la violencia no es tanto de la calle, es en la misma casa. Es en la misma casa donde vivimos. O es el padre, o es la madre, o es el esposo, o es el hermano, o es el cuñado. Nosotros somos los violentos. El violento no está en la calle con capucha, el violento a veces está en la casa al lado de nosotros. Y tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. La violencia hacia la familia, hacia la mujer, es un delito. Es un delito la violencia. Y mis hermanas tienen que saber, mis hermanas, mis compañeras, que ahora el Estado protege a la mujer. Antes la mujer estaba desprotegida, como entenada. Ahora no. Ahora es protegida y en primer lugar la mujer. Hoy mismo estamos entregando viviendas en primer lugar a las mujeres. En primer lugar a la mujer. Porque es la más sufrida. Es la que mantiene la familia. Es la más necesitada y ella tenemos que proteger. Pero el varón, el padre, el esposo, el tío, el enamorado, el cuñado, no puede abusar. Es un cobarde quien abusa de una mujer. Y es un delito abusar de una mujer, maltratar a una mujer. Pero también Charibel nos contaba la triste historia de su mamá, de su mamá enferma, su mamá que tiene cáncer. Y cuando ahora uno tiene enfermedad es gastar plata. Ir al médico es plata. Es ir a hacer fila. A veces no hay espacio. Si hay espacio es dinero, es dinero, es dinero. Sufre mucho uno cuando tiene la familia con enfermedad. Quiero decirte, Charibel, que nuestro presidente ha oído historias como la tuya. Ha oído de otras Charibeles en Bolivia que tienen la familia con enfermedad, que tienen la familia con cáncer, que tienen la familia con algún otro tipo de dolencia y que no tienen dinero para curar. Y por eso nuestro presidente ha dicho algo hace una semana y te lo digo mirándote a los ojos. Desde el año que viene, desde enero, cualquier persona de cualquier edad tengas un año o tengas 60 años. Tengas 15 años o tengas 25. Tengas resfrío o tengas cáncer. Tengas problema en el corazón o tengas problema en un oído. A partir del año que viene, su tratamiento, su curación, la va a pagar el Estado. Vas a ser atendida gratuitamente a lo largo de toda tu vida. Nos vamos a hacer cargo nosotros. Nos vamos a hacer cargo. Y ayúdenos. Ayúdenos a las familias humildes. Muchos no conocen un médico porque no tienen plata para pagar. Ahora el gobierno va a pagar para los pobres. Pero ayúdenos porque hay algunas personas que hasta eso se oponen, que hasta eso rechazan por política, por mezquindad. Pero no se ponen a pensar en Charibel, en su mamá y el sufrimiento que tiene ella por no poder llevar a la madre a que la atiendan. Desde el año que viene, Charibel, ya no vas de llorar porque nosotros nos vamos a hacer cargo para que la atienden. Y si hay que operar, será gratis. Y si hay que meterla a la clínica, será gratis. Y si hay que hacer tratamiento costoso, será gratis porque el gobierno tiene la obligación de protegerte a vos, de cuidarte a vos y a toda tu familia y a todas las familias de los bolivianos. Hoy en Bolivia uno tiene derecho. Antes, el dinero se lo llevaban los gobiernos. Los presidentes se llevaban la plata al extranjero para comprarse casas allá. Con Evo, la plata de Bolivia, del gas, del petróleo, es para curarte a vos, para curar a tu mamá, para curar a las mamás de las charibeles que hay en Bolivia. Vamos a tener seguro universal gratuito para todas las personas de Bolivia y ya no has de volver a llorar porque ahora estamos de tu lado, contigo. Vamos a sacar a la familia adelante. ¿Ya? y porque has recitado con el corazón y porque nos has dicho lo que sientes permíteme regalarte una computadora. Te voy a entregar yo una computadora los siguientes días para que sigas estudiando, para que no te quedes atrás por tu mamá, por tu papá, sal adelante. Muestra la fuerza porque ya no estás sola. Evo está a tu lado. El Estado está a tu lado. Ya nunca más vas a andar por ahí pidiendo la ayuda de familiares. Es el Estado que es el que te va a dar la proporción de tus necesidades, educación, vivienda, ahora salud. Y eso es para todos, para todos, la salud gratuita, para que nunca más vuelvan a sufrir por falta de dinero. Y por último, estimados vecinos, el día de hoy hemos oído hablar a don Inocencio Ríos, a doña Inocencia Ríos, tiene ocho hijos, doña Celestina Flores, cinco hijos, y Russell, Álvar, que tiene tres hijos. van a estrenar su casita mejorada, su casita refaccionada, su casita ampliada. Pero como ellos tres, otros treinta personas de aquí, de Quillacoyo, van a tener lo mismo. Pero no son los únicos. Yo le preguntaba a la compañera, nuestra directora departamental, ¿cuántas viviendas vamos a entregar en Cochabamba de este año y del año pasado? Y me decía son seis mil. Y en todo Cochabamba ya hemos hecho ciento trece, perdón, hemos hecho, aquí está, diecisiete mil. y en todo Bolivia ya hemos hecho ciento veintiocho mil viviendas. Ciento veintiocho mil familias que ahora pueden irse a acostar más felices porque tienen más comodidades. Y yo lo oía a Russell, me decía, Álvaro, yo he vivido de alquiler, me han maltratado, he sufrido mucho, dice Russell. Yo también he vivido de alquiler. Tener casita propia es lo más importante que uno puede tener en la vida. Y a veces, trabajamos toda la vida y no podemos tener casita propia. Con el presidente Evo hemos dicho vamos a hacer todo lo posible para que todas las familias bolivianas, especialmente las más humildes y trabajadoras, tengan su casa propia, una casa digna. Vamos a seguir haciendo más casas, vamos a seguir construyendo más casas como la de Russell, más casas como la de Inocencia en los siguientes años. Porque hemos venido a trabajar por los más humildes. Con el presidente Evo no hemos venido a servir a los ricos, no hemos venido a hacer negocios familiares, hemos venido a servir al pueblo. Y el pueblo es el campesino, el obrero, el vecino, el estudiante, el albañil, el transportista, el comerciante, ese es el pueblo. Y para ellos vamos a seguir trabajando. Por eso hemos nacionalizado, por eso hemos rescatado el gas y el petróleo, para que no se lo lleven los gringos ni se lo lleven los ricos, sino para que eso sirva para hacer la casa para Russell, para hacer la casa para Inocencia, para atender a la mamá de nuestra compañera de cáncer, para hacer el sistema de riego, para construir el colegio del frente, para construir un hospital allá. Para eso es la plata y para eso estamos los gobernantes. El día de hoy estamos muy felices, 30 familias, como esa niña que me la voy a llevar porque se ha quedado tranquila conmigo mi compañera. Sé cuidar guagua, sé cambiar pañal, sé preparar leche, sé cambiar ropa, sé hacer dormir, sé bañar, sé hacerle tomar su agüita, su leche, su comida, sus verduras, todo. No fue falta nada. Allí estoy preparado. Si me lo quieres dejar me lo puedo llevar. No, estoy mintiendo. La niña ahora está feliz porque tiene su casita digna y queremos que todos los bolivianos vivamos dignamente como va a vivir nuestra compañera Inocencia. De mi parte, muchas gracias por el cariño, muchas gracias a la banda que nos ha acompañado desde la llegada del helicóptero y que viva Quillacoyo, que viva Bolivia y que viva nuestro presidente Evo. Felicidades y en buena hora. Muchas gracias. Sí, sí. Fuerte los aplausos para nuestra hermana vicepresidente. Fueron las palabras del vicepresidente Álvaro García Linera. Palabras muy emotivas en esta entrega de viviendas estatales. Son 30 viviendas que fueron construidas en la comunidad de Marquina, donde 150 habitantes serán beneficiados de este municipio. Toda la gente, por supuesto, muy agradecida con el vicepresidente por la entrega de estas importantes viviendas. Importante mencionar que el monto de inversión es de 957.909 bolivianos. Cada vivienda cuesta 52.474 bolivianos. Por supuesto, el vicepresidente realiza el recorrido de esta vivienda de uno de los beneficiarios de la comunidad de Marquina. Como siempre, la gente muy agradecida se acerca para saludar y agradecer al vicepresidente por esta obra tan importante para estas familias que realmente necesitaban. Importante mencionar que la Agencia de Viviendas Estatales específicamente ayuda a madres solteras, padres solteros, personas de la tercera edad y personas con discapacidad. Todos se dirigen a acompañar al vicepresidente Álvaro García Linera a recorrer las viviendas estatales. Va a recorrer las habitaciones, también la cocina, los baños. Muy cariñoso ahí el vicepresidente saludando a toda la persona que se ha dado cita en este lugar. Va a ser la chaya respectiva como acto principal en la inauguración de la entrega de vivienda estatal. Ahí está la chaya, la tradicional chaya que se realiza en todas las entregas. Se continúa viviendo los festejos por el aniversario del departamento de Cochabamba en sus 208 años de aniversario. Y por supuesto también comentarles que Quilacoyo cumple 113 años. Ahí está el corte de cinta que realiza el vicepresidente Álvaro García Linera en una de las viviendas en donde realizará el recorrido para observar esta vivienda cómoda y confortable para los beneficiarios. Presidente, al hermano y muchísimas gracias a usted igual vicepresidente. Ahora tenemos nuestra casita y vivimos felices. Muchas gracias. Buena hora. ¿Dónde está? ¿Algo quiere decir el presidente? Sí. Ahí estaban las palabras de una de las beneficiarias. A continuación también escuchamos de otro beneficiario. Gracias. Gracias. Vicepresidente. Gracias. Presidente y alcalde. Gracias. Muy bien. Seguiremos paseando. Y continúa con el recorrido en una de las viviendas estatales. Vemos ahí como el vicepresidente cariñoso se acerca a los beneficiarios de la comunidad de Marquina. Esto se encuentra a tres kilómetros del norte del centro del municipio de Quillacolo. Importante mencionar que tiene cobertura de servicios básicos como ser energía eléctrica, abastecimiento de agua mediante red, sistema de drenaje o desagüe de cámara séptica y dos consensión. Ahí vemos también cómo observa la cocina. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y las guaguas. como ya lo habíamos mencionado una cocina que cuenta con su lavaplatos y su mesón respectivo. Viviendas que favorecen especialmente a la población vulnerable. En este caso de esta manera se realizó la entrega de viviendas estatales en el departamento de Cochabamba exactamente en el municipio de Quillacolo desde Marquina vuelvo hasta estudio central. ¡Gracias! 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 Bolivia TV Bolivia TV Caraca es un pueblo que tiene historia, que tiene riqueza, es un pueblo muy antiguo, desde la época colonial republicana.